Voy a ver si puedo mejorar la espada por lo menos una vez. Espero que poder vender el oro. Ya que cuando vuelva atrás en el tiempo voy a perder el oro de todas formas. No, no me va a valer para nada. Vamos a mejorar la espada una vez. Para eso tal vez iba a ser humano. ¡Buenas! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, un cliente! ¡Gabor, atrás rápidamente algo de café para nuestro! ¡Oh, café! Es un poco pequeño para café. Bueno, da igual. A mí no me dejaban beber de café de pequeño, pero era yo. A lo mejor aquí en este universo sí. ¡Te has hecho un vistazo a la espada! ¡Mmm! ¡Muy bien! Reforjar su espada de costalazos a 100 rupias. ¡Está preparado al amanecer! Toma la espada. Tenga cuenta de costalazos en vez de la espada. Lo malo es que pierde el filo, etc. Así que, ¿quieres refogar su espada por 100 rupias? ¡De acuerdo! Toma todo mi estúpido dinero. ¡Gracias por venir, entonces! ¡Manos a la obra! ¡Vuelve mañana por la mañana! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Bien! ¡Uh, qué tarde es! Son las 8 y media ya. Pero bueno, hoy vamos a adelantar un poco. Vamos a hacer el live 6 a las 9 y media por problemas técnicos. Como siempre, vamos, la historia de mi vida. ¿Qué podemos hacer? Podemos volar. Podemos irnos de aquí. Vámonos de aquí. Efectivamente. Quiero volver a la ciudad. No voy a adelantar el tiempo. Voy a estar sin... sin adelantar el tiempo... el... tiempo que pueda. Me falta mi espada, pero quiero aprovechar el tiempo en hacer cosas... opetativas. Eh... a la ciudad del reloj. ¡El hada! ¡El puto hada! ¡Oh, dios! Es cierto. No pasa nada. Puedo volar hasta allí. Puedo volar hasta allí. El hada de la montaña la había olvidado totalmente. La había borrado de mi mente ya. A la montaña quería decir definitivamente no a la ciudad. Es lo que quería hacer. Vuela, vuela, vuela. No te cortes. ¡Ey! ¡Eh! ¡No estás muerto! Pues mira, es... un alivio. Eh... voy a hacerme Goron para que me respetes y tal. Soy tu patriarca, ¿sabes qué...? Tu sacrificio no hubiera sido en vano. Gracias a ti es primavera. No, gracias a ti. Por tu culpa no era primavera también. Porque estabas aquí echando ventiscas a la gente porque no tienes nada mejor que hacer. Tú también. ¿Puedo hablar contigo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y si me meneo así? ¿Hola? Ah, ahora. Hablar. ¡Dalbón y Goro! ¿Qué estás haciendo todo este tiempo, Goro? No puedo recordar nada desde que me fui al pico nevado a echar un vistazo para averiguar por qué la primavera no había llegado, Goro. ¿Qué hago sentado en un lugar como este, Goro? ¿Cómo has llegado hasta ahí? Eh... el... 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 el vacío es infinito para abajo. Me quiero imaginar que has estado escalando en plan King Kong en el edificio, pero... Pero ya que estás, puedes haber escalado por cualquier otro puto lado, tío. Porque te caíste al barranco, no te caíste aquí, Nintendo. No intentes poner la excusa de que es que... Desde allí se cayó hasta acá, porque es mentira. Por cierto, tengo que matar a un... A un grajo que me quiera atacar. Vale, no, porque... ¡Ya vale! A tu casa. Paso de ti. Vamos a entregar las hadas y nos vamos a alejar de esta montaña alejada de la mano de Dios. A nunca volver, salvo cuando quiera volver a matar por afición al jefe otra vez. Porque para hacer lo de la espada no hace falta que sea primavera, ¿vale? Para hacerlo de la espada hay dos maneras, que sea primavera o tirarle una botella de agua hirviendo a... Darles una botella de agua hirviendo y ya está. Bueno, volvamos a ver a mi querida mejor amiga en todo el mundo mundial. La puñetera hada que detesto. De hecho se cayó para el otro lado, pues eso. O sea que... El gigante ese nadie sabe como ha vuelto para allá. ¡Hola! Ahora el pelo es verde. No sé si... Para mejor o para peor. Oh, sabio joven... Oh, sabio jovencito. Soy la granada de la sabiduría. Gracias por devolver mi cuerpo a la normalidad. En el agradecimiento mejoraré tu poder mágico. Deja que toque tu cuerpo. Toma, doble de magia. O sea... Doble de poder. Doble de amor. ¡Dios, qué cara! Por favor. Por... Te han tenido los ojos un poco por ahí. Tu poder mágico ha sido mejorado. Tienes el doble de poder mágico. No te lo puedes tú de creer. Ven a ver siempre que tu aventura te debilite. Sabes que no. Adiós. Hasta nunca. Vale, dos de cuatro. Vamos a olvidar que hemos hablado con ella. Ahora, la carrera hubiera sido más fácil. Pero, ¿qué le den? Espérate un momento. Ni siquiera hace falta que haga esto. Voy a irme de aquí a la ciudad. Esta vez sí. Con más oro... Que la hostia. Eh... No, sí. A la ciudad de reloj. No sé tampoco por qué no le pusieron unos cuantos polígonos más a las hadas. Porque, por favor... Las hadas son tan feas porque tienen cuatro polígonos. Entonces las tetas son un cono. Bueno, no un cono. Son... Son una pirámide. Y entonces es súper extraño, súper bizarro y súper feo. Ya que las hadas esas solo aparecen en zonas pequeñas con pocos polígonos, no sé por qué no le pusieron unos cuantos más, joder. No se iba a petar ni nada. Eh... ¿Puedo ganar la lotería? Podría ganar la lotería. Paso de ganar la lotería. Voy a vender mi oro. Creo que... Ah, pero solo abría de noche este tío. Solo abre de noche. Porque no somos ilegales en absoluto. Para nada. Entonces no puedo vender mi oro. Pero poco uso más. Tiene el oro que yo recuerde. No recuerde. Necesito el oro para alguna otra cosa. Alguna otra misión secundaria te hace... Te da oro. Podría haber ido... Eh... Me falta aquí algo. He dicho podría haber ido... Tal vez quería decir... Estoy obligado total y absolutamente a volver a hablar con el tío de la tienda de bombas por si no los puedo usar, creo. He vuelto al pueblo. No tenía que haber vuelto al pueblo. Es la segunda vez que me pasa en diez minutos. Al pueblo de la montaña. Porque tengo que volver a hablar con el tío de las bombas. He demostrado que puedo utilizar las bombas. No, la primera mejora de la espada me da un montón. Bueno... Ahora cuando me la den... La... La enseñaré. Pero... Necesito que sea el día siguiente. El día número tres. Ya. La de por detrás. Por aquí. A ver, ¿hay alguna otra cosa que se podía hacer además de las carreras Goron ahora que esto... Eh... Ahora que esto está bien? Ahora que esto es primavera aquí en las montañas? Creo que no. Creo que todo lo que tenía que hacer ya está hecho. Tengo que volver a la ciudad y seguir añadiendo gente al diario. Por cierto, no me he fijado. Tal vez... No. Es que tengo cosas que hacer pero tengo que hacer que vuelva a ser el primer día. Voy a coger... ¿Hay algo que puedo hacer el segundo o tercer día? Creo que no. Voy a hablar con el de la tienda pero las bombas que me van a dar las voy a perder. Y luego tengo que volver al primer día a hacer cosas bastante importantes. Tú, he usado tu bomba que te parece todo muy bien. Parece que has logrado tener un éxito, Goro. Concediendo tus habilidades te puedo permitir llevar barril de polvo a Goro. Siento haberme... Haberte hecho pasar esta prueba tan peligrosa, Goro, pero... Que tomes esto como disculpa, Goro. Oh, otra bomba potencialmente peligrosa. Esta vez no la hemos encendido, lo cual está mejor. Los barril de polvo son muy inestables así que solo puedes llevar uno a la vez, Goro. Si le disparas una flecha explotan en cuanto les aciertes. Ah, no hace falta que fueran de fuego siquiera. Así que ten cuidado, Goro. Adiós. Eh, no, no hables. Una bomba gratis. ¿Cuál es el problema? Cuando vuelva en el tiempo perderé mi bomba. ¿Pero qué se le va a hacer? Creo que no hay nada entonces que pueda hacer... ¿Se podrían hacer las carreras en invierno comprando un barril? No lo recuerdo. Pero es bastante probable. De todas formas, creo que no hace falta hacer más carreras ahora mismo. Ahora veré lo que había que hacer. No me acuerdo. Voy a hacerlo... Voy a... ¿Puedo volar hasta allí? Voy a recuperar mi espada. Voy a hacer que sea el tercer día. Y... Venderé mis... Venderé mi oro. Todo mi oro. Todo mi oro. Y a ver... Eh... Voy a hacerlo de noche. Voy a destraformarme. No recuerdo lo de la espada. ¿Cómo era exactamente? Porque si necesito el oro, necesito ganar una carrera. Y si necesito ganar una carrera... ¿Hace falta que vuelva a derrotar al jefe? No. Tiene que poder hacer la carrera en invierno. Por obligación. Pero si el chiquillo no está ahí en las carreras... Uff... No sé exactamente cómo lo voy a poder hacer. Pero bueno... Eh... El tiempo... El tiempo rápido quería hacer. Avancemos en el tiempo un par de veces. Para que sea el tercer día y me devuelvan mi espada. Lo hubiera podido hacer todo de una si no me hubieran faltado diez puñeteras rupias. Diez rupias. A quien se le diga no se lo cree. ¿Puede ser invierno? Debería poder ser invierno. Porque si no... Es demasiado arduo hacerlo. Y lo hubiera hecho si no hubieran faltado diez rupias. Si lo llego a saber saco todo lo del banco. El chat va muy atrasado y a veces se pierden mensajes. O sea que el chat va bien. Va... Va... Va estupendo. ¿Doscientas rupias? No hace falta. El oro. Con el oro te lo hacían directamente. Pero a lo mejor se lleva doscientas rupias y no te cobraban. Creo que el oro era solo optativo. Creo que se puede hacer sin el oro. Bueno, voy a coger mi querida espada. ¿Lo acabo de hacer de noche? No. Es de día. Es el amanecer del último día. Buenas. Tenéis algo que me pertenece, ¿verdad? Si, ¿no? ¡Lo he tenido esperando! ¡Pero ya está acabada! ¿Lo ves? Tananana... Tu espada goquiria ha sido reforzada y transformada en una espada afilada. En otras palabras, hemos comprado una espada totalmente distinta porque ya me contarás como una espada de un solo filo la habéis convertido en una espada doble. Ya me lo explicaréis. ¿Tu espada quiere ser transformada o transformada así? Transformada en una espada que es totalmente distinta. Su nueva cuchilla está bastante más afilada que la anterior. Usala hasta cien veces sin gastar su filo de calidad superior. Es más bonita. Eso está bien. Es mala un montón. Recuerda que tras usarla cien veces la espada perderá su filo y recuperará su estado original. Esto es un secreto. Si me traes polvo de oro antes de que la espada pierda su filo seré capaz de hacerte la espada más fuerte. ¿Lo entiendes? ¡Polvo de oro! Tengo polvo de oro hasta en el ojete. El problema es que vas a tardar un día y para mañana no vais a estar aquí. Dejémoslo ahí. Pero piden polvo de oro, no 200 rupias. La espada mola mil veces más. O sea, la espada doble mola un montón. Pero un montón. Mira cómo va a irlo. Eh... Antes de cien usos, mejorar la espada no sé si será posible. Pero bueno. Como tengo que volver... Voy a vender mi oro. Voy a vender solamente uno de los dos oros por si acaso. Si lo pudiera conservar en la botella sería estupendo, pero ni de coña, ¿no? No voy a poder... No voy a poder... Uy, que bien toco la colina. No voy a poder... No... O sea, si no vendo el oro, lo pierdo cuando viaje por el... Por el tubo espacio temporal, ¿verdad? Pregunta... No. Tardan un día. 100% asegurado. Tardan un día. No hay más. ¿Pierdes el filo al viajar en el tiempo? No tendría sentido. Es tu espada. La espada no la has perdido nunca. Sería muy raro que perdieras el filo. Aunque... A lo mejor pierdes el filo, porque si no podrías volver al... Al primer día y hacerlo y ya está. Y en el segundo día tener la espada. Lo cual sería un detalle. El problema es que no tendría oro. Pero si piden 200 rupias en lugar de oro... Aunque creo que van a pedir el oro de todas maneras. Ah, tengo que hacer que sea de noche. Pues de noche que se haga. No, espera, 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 espera. Eh... De noche. ¿Pierdes el filo? Vaya por dios. A las 10 de la noche, macho. Qué específicos son esta gente. Pues... Tengo un buen tiempo que perder. Voy a... Voy a quitar el tiempo invertido. Lo acabo de volver a tocar al derecho, ¿verdad? No aprendo. Ah, no, no, no. Lo ha tocado al revés. Se parece mucho al derecho y al revés la canción. Que el tiempo pase rápido porque si no... No acabo nunca. Tengo que esperar hasta las 10. ¿Puedo matar el tiempo haciendo alguna otra cosa de mientras? No, porque la gente que quiero añadir al diario tengo que hacer sus cosas en el primer día. O sea que... Estoy haciendo nada. Eh... Algo tiene que haber para hacer. Ah, sí. Puedo hacer una cosa en realidad. El tío abre a las 10 de la noche, ¿no? Pues ya está. Si voy al hotel... Hay una abuela con la que me leía historias... Me puede leer historias... Solo... Que avance el tiempo... Un poco. Aunque la copa cuando llegue allí ya ha pasado el tiempo. Posada del puchero. ¿La abuela el último día está? Porque a lo mejor no. Oye, abuela. Quiero que me cuentes un cuento. ¿Estás aquí? Ah... Has huido. Qué cobarde, abuela. ¿Cómo es posible? ¡Eh! ¿Puedo leer los libros yo mismo? Diario de la abuela. Mañana vamos a refugiarnos en el rancho Romani. Creo que va a caer de verdad. El rancho está demasiado cerca. Me resulta insoportable dejarme a mi hogar. Y de siempre hay que escapar. Pero no hay remedio. Creo que llevaré muchos de los libros favoritos del abuelo. Ah... Quería que me contara una historia. Se va a acabar el mundo y eso, pero... ¡Jo! Pues nada. Tendré que esperar con cara tonta que me abran. Son las siete por lo menos. Ya no queda tanto tiempo. Maldita abuela, no te puedes fiar de los ancianos. Quieren sobrevivir, pero si apenas te queda tiempo de vida. Arriesgate por los demás. Piensa en el bien común. No seas tan egoísta. ¿Qué? Pues nada. Voy a ingresar mis 19 rupias o algo, por lo menos. Tengo 340. Vale. Por lo menos el precio de mejorar la espada no va a resultar un problema. Ahora que sé que es lo que estoy haciendo. Gracias a ganar la lotería en múltiples ocasiones. Podéis abrir un poco... Un poco antes, por ser el último día. ¿No? Así aprovechas más. El último día que ya estás a morir. Así si no mueres, a lo mejor tienes más dinero al final del día. ¿No? ¡Jo! Voy a consultar el diario, lo cual ponen en pausa el juego y el juego no avanza. Eh... El último día puedo hacer algo para... El hombre de la tienda de curiosidades. Un momento. El hombre de la tienda de curiosidades, antes de abrir a las 10, está haciendo algo en alguna parte. Pero, ¿dónde? No lo recuerdo. Madame Aroma también tiene algún evento. Vale. El evento de Madame Aroma creo que es el mismo evento que el de... El último día es algún evento con el chiquillo. No hacía la máscara del hijo. El que deberíamos haber estado preguntando por la ciudad si sabían algo del hijo y hemos pasado como de la mierda. Pues ese hijo. Como no lo hemos hecho, no creo que pueda hacer esto. Pues... Esperando... Ya está. Son las 10. Por lo menos es puntual al abrir. ¡Tú! Tengo cosas que venderte. Cosas interesantes. Oro. El oro siempre se revaloriza. Eh... No sé ya ni dónde ponerlo. Buenos días. ¡Buenas noches! Mira lo que quieras, estoy haciendo una oferta especial. ¡Oh! Acaban de robar la gana especial de esta noche, vino hace unos segundos, está muy caliente. ¿La han robado? ¡No le engaño! Eso fue el primer día, tío. Realmente es algo que se vende de la tienda de bombas, pero un ladrón me lo vendió a mí. Es un saco de bombas. Lo sé. Lo compré porque rescaté... Rescatea a la tía esta. No te lo puedo comprar. Te jodan. Acaban de robar la gana especial. Eh... Tengo que mostrarte el objeto directamente para que me lo compres, ¿verdad? No eres tú el que me los compras, ¿verdad? Eres tú el que... Cómpramelo. Ah... No eres tú el que me lo compras. He estado esperando para nada. Tú me vendes lo que me... Ah... Te... Coyen... Era esta tienda todo este tiempo. Como llegan... Como hubieran llegado a cerrar las... ¿Será capullo? Digo que puedo robarte por lo menos la botella, tío. Déjame robarte la... Me duele el cerebro. ¿A quién le puedo vender esto ya a nadie? ¿Os interesa oro? Mucho oro. Todo el mundo le gusta el oro, ¿verdad? ¿Quieres oro? Te lo vendo. Oh, mierda. Bienvenido a... Este oro un poquito luego nos vende las bombas chetas. Voy a tirar dos botellas llenas de oro por el desagüe. No va a ocurrir. Ni de coña. ¿Que hable otra vez con quién? Eh... ¿Que hable con quién otra vez? Con el otro, con... Con el de la tienda esta. Antes se ha negado a comprarme las cosas. Tú, ahora... Ya, te he hablado una vez. Acaban de robar la ganga, que no me importa, no me importa, no me importa, no me importa... ¡Ay, coño! ¡Ciego! Te... Perdón. Lo siento. Estaba pensando en... Gofres con chocolate. ¿Quieres oro? Te vendo oro. 200 rupias. Me apetece bastante. ¡Dios! Rupia gigante. Una sola son 200 rupias. Menudo negocio. Ya lo creo. Eh... No. Luego vuelvo. Dame un momento, que voy a ingresar mi pasta. Deficitada tensión. Un momento, un momento, vale. Usualmente leo lo que me dicen, pero... Creo que me está faltando al respeto. Vamos a hablar otra vez. Vamos a llevarnos bien. ¿Qué quieres? ¿Necesitas algo en un día como este? No te han educado todavía. Eres increíble, jovencito. Ah, me ha llamado increíble. Pensaba que se había cagado en mi padre. Eh... Toma. Rupias para ti. Perdón. Déjame echarte un vistazo. Ah, sí, Link. Se me acuerdo... Eres el jovencito que depositó aquí un chorrón de rupias y medio. Pues quiero 200 más... En mi cuenta. 200 rupias. De verdad, pasarme toda esa cantidad es un jovencito muy rico. Tienes 559. De eso cuando quieras hacer... No sé si... Depositando más rupias luego me daba más premios. Pero voy a volver... Tengo que venderte otra más de esa porque... Cuando vuelvan el tiempo voy a perder mi oro. Así que vendamos... Vendamos esto. Toma. Más oro todavía. Me gustarían otras 200 rupias. Estupendo. Una sensación de felicidad que solo se... Ah, no. No quería venderte nada más. Perdón, perdón, perdón. Ahora soy más feliz ya que mi saca está más llena. Quiero ingresar toda mi pasta. One more time. 700 rupias. 59, no está mal. ¿Cuánto? 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 Otra vez. ¿De verdad vas a necesitar 200 rupias? Mejor no es porque viajas en el tiempo y yo soy consciente de ello o por algo. Pero jugaría que esto ya lo he vivido. ¿Qué de verdad son de toda esa cantidad? Es un jovencito muy rico. Chorrón de rupias. Guay. Te den. Vámonos. Temporalmente hablando. Reiniciemos todo esto. Vamos para allá. ¿Qué haces del tiempo normal? ¿La tocaré al revés? Es probable. A la merced del primer día. Vámonos. Bien. Atrás en el tiempo. Eh... Iba a decir. Muchas cosas hay que hacer ahora. En el segundo y tercer día no tenía nada que hacer nada. He perdido todas mis bombas. Creo que he perdido también mi bomba grande. Voy a comprobarlo. Tengo que ir haciendo efectivamente la espada y el rancho. Son dos de las misiones secundarias más importantes. El live stream, para quien no sepa, se va a alargar media hora más. Porque ha habido problemas técnicos. He tenido que hacer varios cortes. Espero... El camino rápido al océano es a través de... No me importa... Navi falsa. No sé si te has dado cuenta, pero te estoy ignorando. Eh... Bien. Primero, saquemos... Voy a sacar las 200 rupias. Directamente. ¡Ah! Se ha desafiado mi espada. Es verdad. Mi querida espada. ¿Será posible? Estafadores... Está lleno de estafadores en el universo alternativo este. No lo puedo creer. Buenas. ¿Qué quieren? ¿Si te has algo? Eh... Dame rupias. Pájate un vistazo. Ah, sí, Link. Tienes 759. Recuerdo que las ingresaste en el último momento del último día. Quiero decir, pasado mañana. Dame mis 200 rupias. Anda. Me pertenecen por derecho. Adiós. Y... Voy a dejar que el contador cuente hasta el final. Porque no vaya a ser que se buguee y no me den todas las rupias. Ahora. ¡A volar! Ahora, el problema es que ya no es primavera. Es... Son 100. Pero ya que... Ya que estoy saco todas las que pueda. Porque... Si necesito rupias para algo más... Cuanto menos viajes tenga que dar, mejor. Es la idea. Si no es... Amén. Un placer. Y... Modo.